¡Wow! Ya sería Kiss Decido protegerte con mi amor Beso de justicia Ya sería Kiss Kiss Siempre ten una sonrisa Para poder hablar del mañana A los que perturben la paz No los perdonaré Para mantener el brillo ¡Vamos ya! Con este poder sagrado Que acaba de despertar Coraje es algo que todos podrían tener No tengas miedo Haremos frente a la oscuridad Vamos a punta Da-dan-dan Golpe-cohete ¡Sia! Los venceré Da-dan-dan Patada de fuego ¡Wow! No perderé No me pueden vencer ¡Pelén! Por el poder ¡Del amor! Ya sería Kiss ¡Vamos! Decido protegerte con todas mis fuerzas Ya sería Kiss ¡Vamos! Hasta usaría mis latidos como arma ¡Woo! Hacia la victoria Ya sería ¡Kiss! Ya sería Kiss ¡Go! Decido protegerte con todo mi amor ¡Woo! Ya sería Kiss ¡Wow! El beso de justicia te enviará a volar Nuestra pasión no tiene rival ¡Kiss! Ten fe en el amor Con amor te protegeré Ya sería Kiss Ya sería Kiss Da-dan-dan ¡Woo! Yo creo que me pasó un poquito Bueno ¡Chau! ¡Papel software! ¡Papel software! ¡Papel software!